muy bueno gente como estan? estamos en Karouti en Velocos 2 en la misión Ulises y esta misión ya la he grabado una vez pero en fin se me creó, salió al final y el vídeo quedó corrupto yo me cago en la puta madre así que ahora vamos a reanudar o a lo mejor vamos a repetir la misión a ver si puedo elegirla, como puedo elegir la misión vale deja el caído, karma no está eliminación igual nos ha guardado o que? si nos ha guardado le voy a reanudar aunque seguramente empecemos vale, en principio vale si Rusia o el SDC pretenden aprovecharse, nuestras fuerzas armadas están listas secretario de triunf la ultima orden de death con tres fue dada por romsfer hace casi 25 años lo sé ese día volé en una patrulla señor secretario la presidencia ya sé que no es de chupapollas de mi cubierta será un placer bueno no sé si no sé qué no es así esta vez tío porque vaya mierda joder además se me ha crecido en el final tío en el final y fue en plan pero ojo a ver me alegro de que no hable no tenemos prisa solo hablaré con David Mason voy a contarle todo David identidad Mason David escáner de retina confirmado haga lo que pueda estaré en el puente ok ya no tengo 10 años pero puedo intentar hacer lo mismo de la otra vez todos pagamos el pecado de la opulencia maldito cerdo egoísta deje de hablar con acertijos ve la rematar ya conoce esa sensación incendiaron el almacén para cobrar el seguro 11.000 dólares ese fue el precio que pusieron a su vida ella era mi razón para vivir y la suya David ¿cuál es la suya? soy yo Einstein dijo una vez que la anarquía económica del capitalismo es el origen del mal su padre y los suyos me arrebataron a Josefina pues su padre está muerto él está muerto y los suyos y los suyos acabados adelante almirante ya venimos sección tenemos un problema tenemos 7 pasajeros en el espacio aéreo del Obama despegue y los suyos y los suyos pájaros nos atacan nos atacan 200 de ellos 200 de ellos nunca vamos de perder la imagen de la sala de interrogatóricos aseguren a Merete diríjanse al puente si se mueve maten eso es imposible bueno a ver gracias vámonos hay que mirar nudillos eléctricos masacraron al destacamento que protegía a Melente o el melee quitamos el melee bola a ver si no se crea si esta vez me cago en la puta me cago en los cuantos voy a por ahi se dispersan joder lo veo arreando que he parado ahí es por abajo que me acuerde abajo o por arriba ah por arriba vale no me equivocaba igualmente abramos unos pasos hasta el puente conmigo la cantidad de gente de ahí estoy intentando ayudar a los pocos a nuestros hombres muy bien yo voy hacia el puente desactivaré los sistemas automatizados desde allí hombre vamos rápidamente vale esto lo he hecho una vez accedido accedido vamos rapidiño eso mola ¿quién más? vale vamos voy a morir por ser un poco ansia no no voy a morir sigo vivo no 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 corre corre no me dejáis parar ahí me cago en la madre mía madre mía vamos el terminal de control de puentes está totalmente bloqueado estamos intentando acceder desde la sala del servidor he visto revoluciones madriolóminas que está bien en el tiempo siempre un paso por delante tenemos que encontrarlo vayan a la sala de seguridad los técnicos removerarán las cámaras vale 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 oh está por aquí hay mucha gente tío aquí hay mucha gente me acuerdo aquí hay demasiada gente enemiga por supuesto bueno me mataron a los cuantos yo que sé al suelo es un suicidio almirante las comunicaciones se han caído no oye nada vamos seguramente el vídeo lo corte en el momento no en el momento un poco antes de la parte en la que se me creceo antes y si me crece otra vez pues no me he quedado ya que paso de misión que como pasa de misión fácil de bajar en la misión del internet y ya está es lo que haré si se me crece otra vez ya paso de reintentar hacer la misión otra vez pasa porque no tengo tiempo para grabar no sabéis no he puesto 50 días exagerado básicamente no puedo estar aquí hacer una misión una y otra vez para que se me crece siempre entonces tengo que pasar por desgracia de que se munició a que es mío no me hacéis para claro vale creo que le he dado a ese están por todas partes tío están por todas partes vamos vamos bueno necesito que abran un agujero en esta pared ya no tengo comunicación con pricks podría estar en peligro tenemos imágenes de seguridad vale hagan un escaneado facial por todo el barco hay que encontrar a menende búsqueda base de cámaras de seguridad reinicias todo el sistema se ha arriesgado no hay ninguna garantía de que vuelva a funcionar mejor eso que un sistema que destruya la frota hágalo necesitaré su pase señor ahora soy el menendor el supuesto malo del juego va vamos allá al mirar de bricks atrás dispare a través de mí no deos de cabrón no es un topo un traidor me voy a ir cabrón me rendiré cuando terminemos me encargaré de que pueda descargirse muchacha no lo cubro por qué no se lo pide a salazar bricks es un buen hombre no lo maté dispárate vale no me deja matar o quiere a la miente me refiero a eric ley que sabe el almirante bricks comprenderá por qué no lo he matado te dejamos a matarlo pero no quiero matarlo tiene en el ojo el celerio un virus con el cual controla bueno se agotea la esto virus 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 ahora seguramente corte el vídeo para guardarlo para guardar el vídeo básicamente aunque se me crease el juego tengo el vídeo sabéis así que vamos a guardar aquí vale vale ahora en teoría se debería de creasear pasado antes vale era más adelante me acuerdo no mucho más pero sí que era más adelante sí pero bueno en fin no he guardado el vídeo antes todo estaba planeado menéndez ha colado un chip de celerio a bordo ha pirateado los sistemas ahora dirige la red que controla toda la flota de drones de estados unidos hay que informar será mejor que tenga cuidado si salazar estaba comprometido cualquiera podría estarlo a la enfermería bueno los técnicos deben ponerse con esto de inmediato necesitamos encontrar el origen de la señal que controla los anélites que coño ha pasado salazar nos engañó a todos trabajaba para menéndez de que está hablando como ha podido hacerlo era uno de los nuestros pues ya ves bueno ahora no sé qué sea tenemos tenemos a salazar se ha rendido sin incidentes ¿dónde está? en el hangar 2 voy hacia allí y menéndez se llevó uno de nuestros cazas se escapó por cuestión de segundos se que sea por aquí ¿vale? esta parte ya es nueva bien no sé qué no sea es un día complicado sexo pero mañana todos ganaremos usted no ¡fuck! bitch, please ala ala por culo ala más y me trajean otra vez vámonos hostia, puta madre mía evacuar sí, hombre esto es la puta guerra una motosera ¿esto qué es? voy a apuntar hay que llegar hasta ahí vamos 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 no me deja pasar por aquí o qué pasa no me deja pasar por ah esperad ahí wow al suelo uff esta es una cosa densa está está el tema tenso vale vale llegué ja oh murió si le ha andado con gusto no ah no le ha andado al piloto bueno bueno no le ha andado no le ha andado ya queda menos para verlo para basar en el juego ya queda mucho menos cuánto cuánto quedará tío en tu medida siguiente misión cortis die así que nada más por fuerte no se ha creciado más así que seguiremos con el juego y si se llegara a creciar pues simplemente me bajaría la partida salvada de algún de algún sitio así que en fin nada más que se le gusta absoluto